El retorno de las corridas de toros a la Plaza México ha sido marcado por un complejo entramado legal y cultural. Tras una suspensión temporal dictada por la jueza federal Minerva Mendoza, el pasado 3 de mayo, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa ha revocado dicha medida de manera unanime. No obstante, este fallo no constituye una decisión definitiva sobre la continuidad de las corridas en la ciudad. El proceso del juicio de amparo contra la tauromaquia sigue su curso, y se espera que en los próximos días se emita una resolución definitiva al respecto. Esta situación refleja un prolongado debate en la sociedad mexicana sobre los derechos de los animales y la tradición de la tauromaquia, desde la suspensión inicial en mayo de 2022 impulsada por una demanda del Grupo de Derechos Civiles Justicia Justa hasta las revocaciones y suspensiones temporales posteriores. El caso ha transitado por diversos niveles judiciales. En este contexto, el futuro de las corridas de toros en la Ciudad de México sigue siendo incierto, y la resolución final podría tener implicaciones más allá del ámbito jurídico, reflejando los valores y las creencias de la sociedad mexicana en su conjunto.